Sí, la verdad que hay que salir un poco de eso. Hay que convivir con esto. Yo creo que todos los días los argentinos no nos preguntamos cuánta gente hay contagiada de tal o cual enfermedad, cuánta gente tiene gripe. Son estadísticas que tienen que estar, por supuesto, en el área de salud, pero no nos levantamos todas las mañanas pensando en eso. En COVID-19 tiene que ocurrir lo mismo. Tenemos que ser muy conscientes del cuidado, cuidarnos muchísimo con cualquier persona que nos vinculemos, no importa si es de acá, de Córdoba o de Buenos Aires, con cualquier persona, y saber que tenemos que tratar de retomar nuestras vidas lo más normal posible, porque la verdad, yo creo que esta cuarentena ha sido, hoy puedo decirlo, yo durante mucho tiempo no manifesté mi opinión porque no quería presentarme como opositor a la cuarentena, pero la verdad, evidentemente, no ha funcionado, hay que reconocerlo. Nosotros hoy en Levalle tenemos una situación, diría, bastante controlada. Tengamos en cuenta que hoy tenemos 18 resultados pendientes, pero hemos tenido 49 positivos en total y 201 negativos. O sea, en el balance nos ha ido bien, pero tuvimos 49 positivos, que es cierto que solo casos activos hoy tenemos 12. Los otros están dados de alta. Eso es muy bueno en el panorama. Ninguna persona requirió estado de internación y gracias a Dios no hemos tenido ningún fallecido. Pero digo, no es como para estar cantando victoria en nada esto. Simplemente, bueno, tenemos unos números que al menos en la comparativa con otras localidades nos pueden ir un poquito mejor. Yo creo que lo que sí hay que aprender, y el Estado debería realmente reconocer que la cuarentena no funciona. Digo, el Estado Nacional y Provincial, ¿no? Porque los dos fueron los que a nosotros no nos dejaron, la verdad, que hay que opinar, ¿cómo hacerlo? Todos lo saben. Simplemente recibimos órdenes. No somos ni parte de los COE nosotros, los intendentes. Digamos, estaría bueno que reconozcan que no anduvo y que tomemos otra medida, que tal vez sea cuidarnos, pero permitirnos tener otras libertades. Explicarnos muy bien que si no nos cuidamos la cosa no va a andar bien, pero que es cierto que tuvieron meses para acomodar el sistema de salud, el sistema de salud está colapsado. Entonces, todos estos meses que tuvieron para acomodar el sistema, nos preocupa muchísimo que veamos que esté colapsado. Y que sea complicado, más que todo en Córdoba, lo digo. Bueno, va a ser necesario que digamos un poquitito las cosas como son, y que por ahí reconocer que no anduvo la cuarentena. Los números, la verdad, que no nos dan la razón. Y lo peor de todo es que la gente ha perdido su trabajo, está mal económicamente, está triste, no se puede juntar con sus familiares, la verdad que, y desde el punto de vista de la salud, somos uno de los países que más contagios tienen, así que, y que menos testea, así que si testeamos bien, por ahí hasta todavía somos uno de los primeros. La verdad que no salió bien, hay que reconocerlo. Bien, Federico, no queremos quitarte más tiempo para atendernos siempre ante cada duda que tenemos, te consultamos, podemos saber qué es lo que está pasando desde el municipio, sobre todo en esta etapa, en esta época donde bien lo decías, no podemos seguir con el eslogan que siempre ha tenido el municipio, de ser un lugar de puertas abiertas. Lamentablemente, hoy por hoy eso no puede ser. Sí, seguro. Bueno, es una circunstancia muy particular. Uno lo hace de otra manera. Por ejemplo, en los otros días inauguramos la calle número 51 de Afalco, en la calle de Villanera, y no pudimos sacar la foto porque no tenía sentido juntarnos con todos los vecinos a dos metros de distancia. Pero bueno, fuimos, charlamos un rato con ellos, había vecinos que nos contaban, no sé, historias. Por ejemplo, una vecina me contó que era, no sé si divertida la historia, pero decía el día que le entregaron a la casa, que era una de sus grandes alegrías, la verdad. Dice, yo fui a recibir la llave y ya había barro en la calle. Me acuerdo que me desuncié, pero estaba tan contenta por la casa que ni me iba a pisar por la calle. Y bueno, pasaron 37 años que le entregaron a la casa para que, por suerte, seamos nosotros los que le hicimos en la calle, así que estaba muy contenta. Y pobre, no pudimos ni saludar ni darnos un beso porque no se podía. Pero bueno, hay que aprender a convivir con esto y sepan que el teléfono está abierto, que tratamos de atender a todos, pero también tenemos que cuidarnos todos nosotros, para no contagiar a nadie, para no contagiarnos nosotros, ya que somos personas de la actividad esencial. No se pueden contagiar los médicos, nosotros, porque a pesar de que muchas veces se critiquen a los gobernantes, somos los que estamos tratando de guiar esta situación lo mejor posible. Así que está bueno que no nos enfermemos ninguno, ni los médicos, ni nosotros, ni la gente particular, ni nadie, para tratar de que este sistema funcione, ¿no es cierto? Al menos lo que tenemos.